bueno compas de onda unel este es un gusto acompañarles en este tutorial en el que les vamos a estar enseñando cómo utilizar este la plataforma de onda unel para subir vídeos a la web así que este voy a aprovechar que tengo que hacer la subida de estos programas para hacerles la explicación como ustedes verán en precisamente en la pantalla de onda unel este vamos a ver ahí me ven a mí en esta pantalla es la pantalla principal de la computadora y recordarán que mi computadora tiene dos pantallas la segunda la que están viendo aquí en la que está parpadeando entonces ya sabrán esta se ve un poquillo recortada pero la idea es pues que este yo voy a sólo mostrar acción que ustedes puedan ver ahí entonces bueno vamos a iniciar con este tutorial entonces primero hay que tomar en cuenta que los programas de onda unel originalmente se suben a uno de los sata los sata son los discos duros donde está la información el sata 2 ya este pasó a mejor vida pero todavía tenemos el sata 1 que es donde tenemos guardados todos los vídeos y los audios de onda unel ese sata 1 en realidad está ubicado en la computadora de cata ahora si ustedes quisieran accesarlo desde una computadora que no tenga ese acceso lo ideal es que pongan estoy encontrando la ok slash slash sc onda unel 0 1 y ese es el nombre de la de la computadora de cata y verán que tiene un archivo que se llama o sata 1 o un disco duro ahí y ese es precisamente el sata 1 y ahí verán los programas para el apartado que dice programas están los programas completos de onda unel aquí están todos desde el primero que se transmitió vean que están por años aquí y este ya para abajo a la lista entonces yo generalmente lo pongo de manera de que los más nuevos estén de primeros eso se hace ordenándolo por nombre verdad entonces así ustedes se garantizan que los más nuevos están primero en este caso nosotros tenemos desde o sea el más nuevo es el del viernes 28 de agosto y nótese y precisamente por eso lo quiero aprovechar que en este momento todavía no tenemos programa de miércoles entonces precisamente lo quiero hacer para que este ustedes conozcan cómo se hace la subida de estos programas cuando no hay condiciones idóneas para hacerlo entonces así pues conocen todas las aristas de cómo se suben los programas a onda unel punto com entonces nos vamos a la página web de onda unel notarán que el programa más nuevo que está subido corresponde al viernes 14 de agosto y hoy es 24 de agosto entonces eso implica que hay una semana atrasada entonces quiero aprovechar esta condición en particular digamos que se dio esta semana para explicar cómo se suben dos semanas y bueno todo lo que eso implica como el programa más nuevo que hay es del viernes 14 de agosto y yo aquí en la lista tengo hasta el viernes 28 entonces yo tomo dos semanas normalmente yo solo tomaría una semana pero aquí estoy tomando dos semanas que corresponderían normalmente a 10 programas en este caso son 9 y me voy a la carpeta dentro de mi computadora que se llama 0 programas a dónde está ubicado eso en mi computadora equipo de programas y ahí pego esos programas entonces un copy paste obviamente el proceso va a tardar ahí su ratillo y verán cómo los programas se suben mientras tanto vamos abriendo otro programa que verán aquí que tiene una lupita aquí abajo que es lo mismo que accesarlo a todos los programas y hay un programa aquí que se llama tag scanner tag scanner ok yo lo tengo en la parte de abajo de la pantalla para facilitar el acceso ahora entonces ya lo estamos abriendo la compu es un poquito me pide la actualización en este caso no la voy a hacer ok en este momento tengo el tag scanner y tengo los archivos vean ustedes y en este caso voy a deshabilitar un momento la otra pantalla vean cómo los archivos aquí de este lado tienen título intérprete álbum número entonces estos son lo que se llaman los metadatos que es importante que el archivo los tenga pero un nombre como estos así de largo como el que tienen normalmente los programas de onda o no sirve para mandarlos a la radio y que el programador de la radio no se pierda poniéndolos pero tampoco es un nombre muy útil para pero no es un nombre muy útil para la página web porque en la página web lo que se necesita es que los nombres sean sintéticos y codificados de manera que la página web los entienda entonces necesitamos un programa que convierta estos nombres complicados en estos simples sin tener que hacerlo a mano de la forma lenta entonces nosotros lo que hacemos es que copiamos estos archivos en el tag scanner que ya están copiados perdón no había encendido la otra pantalla así que lo voy a hacer de nuevo ok aquí vieron que los arrastré simplemente ok cuando ya los tengo aquí me voy al apartado que dice tag processor ok en el tag processor yo selecciono selecciono el nombre del archivo verdad que yo tengo de parte de lo que me está entregando básicamente jose que es el que hace digamos todo el trabajo de edición entonces vean como aquí hay una cosa que se llama formato de archivo de salida entonces ahí lo que vamos a ver es que yo tengo etiquetas que yo puedo tomar de aquí porcentaje álbum porcentaje artist porcentaje title y eso lo que va a hacer es llenarme esos campos y tengo que ponerles un guión de por medio porque vean que los nombres de los programas tienen un guión de por medio tienen guiones que separan las diferentes partes del nombre del programa de Bondownet entonces yo lo que quiero es que Bondownet se convierta en el artista entonces aquí está artist guión lo que venga después del guión hasta el otro guión va a ser el álbum o sea la 35a semana del 2015 luego guión track el track es el número de programa 1857 en este caso guión viernes 28 de agosto que es el title del título del programa entonces veremos como se toma el formato Bondownet 35 semana no sé viernes 28 de agosto y así con todos yo lo doy generar esto como verán yo no le hice nada ya está configurado pero por si acaso se desconfigura ya ustedes podrán ver que esta es la forma en la cual se tiene que desplegar artist, album, track, title y dividido por guiones los guiones que no tengan espacios de por medio ok le damos generar y vemos como se generan los nombres no los nombres sino los metadatos o sea la información del archivo ok cuando ya tenemos generada esa información del archivo nos vamos aquí donde dice music renamer o sea el renombrador de música en el renombrador de música veremos que es lo que hace con el nombre es nada más ponerle ou, guión y el número de track y eso es todo lo que toma que logramos aquí recuperar toda la información meterla en los metadatos y generar un nombre simple para subirlo a la página web le vamos a dar renombrar ya esto está configurado y vean como pasó de estos nombres larguísimos a este nombrecito corto ok ya tenemos los nombres generados entonces ya no necesito más este programa lo puedo cerrar ok entonces volvemos acá vemos como ya los programas si yo me voy a la parte más arriba de la lista vendrán del 1857 y vean que tengo aquí bueno si los dejo verlo verán que aquí tengo los metadatos los ven viernes 28 de agosto jueves 27 de agosto etc ok entonces tomo las dos últimas semanas que son estas y les voy a dar copiar control c ok en la computadora me voy a dirigir a una carpeta que se llama web o u-web esa carpeta realmente está ubicada en la computadora de la UNED o sea la UNED.ac.cr la computadora que genera el internet y todo en la UNED esa computadora se accede vamos a ver si tengo la dirección no, no la tengo pero bueno en mi computadora está conectada aquí la ven y dice web ok en esa web va a haber dos carpetas una que se llama ONDA UNED y otra que se llama ONDA UNED 1 aquí están en ONDA UNED están los programas en ONDA UNED 1 están las transmisiones si fueran a subir un audio para una transmisión que fue solo de audio y lo van a subir a ese servidor tendrían que usar la carpeta ONDA UNED 1 pero en este caso vamos a usar la que se llama ONDA UNED porque son los audios puros y silvestres tomen en cuenta que cualquier cambio que ustedes hagan aquí en esta carpeta lo están haciendo en el servidor de la UNED entonces es muy importante que esto se maneje con muchísima responsabilidad ok vean que ahí están todos los programas de ONDA UNED ya 1847 era el último viernes 27 de agosto le damos pegar o control V en este momento verán como se están subiendo los archivos ¿verdad? al servidor de la UNED vamos a esperar bueno mientras hacemos eso voy a ir aprovechando para abrir el administrador de contenidos de ONDA UNED ya se subieron ok ahí el usuario y la contraseña que será generado para cada una de las personas que tengan acceso a esta parte ¿verdad? ok pueden ver transmisiones programas noticias ads es como anuncios luego ven como yo las categorías que casi no se usan las puse aquí entonces lo hice como más fácil para que ustedes pudieran usarlo de manera más amigable con respecto a lo que les expliqué en el taller pero bueno aquí está el apartado que dice programas ahí le dan click y aquí está la lista de programas como verán viernes 14 de agosto es el último programa en la lista entonces yo le doy agregar un programa ok aquí es donde tengo que llenar la información pero para llenarla primero necesito sacarla de alguna parte ok en este momento estoy entrando a Google Drive que es donde está la parrilla de programación de ONDA UNED ok ahí está la parrilla general de ONDA UNED yo lo pongo generalmente en la segunda pantalla porque pues se me hace más fácil trabajar así entonces busco la página de la semana que corresponde a lo que estamos editando ahora la semana del 17 el 21 de agosto es la primera que tenemos que ingresar entonces vamos a ingresarla lo primero que hay que hacer es definir una fecha para el programa el programa el primero que vamos a subir se transmitió el 17 de agosto go este compa lo que hace es que mide cuál fue el último programa que fue transmitido 1847 si nosotros nos vamos a la lista de programas y nos fijamos ok a cuál era el último programa que estaba subido que correspondía al viernes 14 de agosto vemos que era el 1847 entonces automáticamente el consecutivo sube uno y pasa a ser 1848 entonces yo le doy go y veremos que el 1848 si actualizamos el 1848 corresponde al lunes 17 de agosto pero siempre debemos hacer esto en consecutivo porque si despapallamos el orden de los programas lo que va a pasar es que va a sonar el audio incorrecto en el programa incorrecto entonces lo ideal es que suene como debe ser el programa que es a donde tiene que ir entonces aquí en 17 21 de agosto copiamos el nombre y luego el entrevistado ok en este caso ya tenemos serie bla 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 janet también bla 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 ok visitas obviamente no porque eso es solo si lo van a modificar que esa no es la idea verdad y luego en sección pueden escoger cátedras sin fronteras que es la de radio educativa tenemos una serie que se llama sistema de significación social y cultural primera entrega como es una serie esto debería estar incluido en una serie pero bueno en este momento no tenemos esa serie creada así que primero vamos a tener que agregar el programa así tal cual está entonces nos vamos a las series y allí agregamos una serie ahí estoy copiando simplemente el nombre de la serie sistema de significación social y cultural y le pongo un código en el caso de los cursos el código sería el código del curso que no sea o sea que sea de cuatro dígitos o más entonces si es del caso se ponen ceros adelante en este caso el código se inventa basado en el nombre le puse eso ok ahora volvemos a los programas y al programa en donde dice serie y ahí está sistema de significación social y cultural aquí yo le podría agregar una descripción y la ventaja es esta yo podría ahí ponerle negrita itálica cambiar el color de la letra todo esto se puede hacer porque esto es como una especie de editor de Word pero por ahora no lo vamos a usar aquí yo podría subir una foto también no lo vamos a hacer pero se puede y yo podría incluirla en categorías en ubicaciones en alguna dependencia de la UNED o fuera de la UNED en alguna categoría de género indígenas movimientos sociales etcétera todo esto son los descriptores del programa en este caso no los voy a usar nada más pongo el programa como verán ya hemos agregado el programa si nos vamos a bondauned.com y le damos a actualizar vemos que ya va a aparecer para comprobar vamos a abrir el programa y le vamos a dar play para quienes aman la vida para quienes quieren superarse para quienes bueno para todos los que se quedaron sordos yo también pero ya tenemos el programa subido voy a bajarle un poco el volumen para no quedarnos sordos otra vez ok y necesitan un amigo para vos que sabes que las distancias no valen la UNED ha creado un espacio para estar más cerca de la que manera controla a los hablantes a los y las hablantes nos hace decir pensar y hacer cosas de cierta manera y no de otra manera propios pensamientos con nuestras en otros casos significa que se tienen dos opciones por ejemplo en una encuesta una respuesta dicotómica significa que se puede contestar sí o no sin embargo en el sentido sausuriano se habla de como verán corresponde al programa correcto entonces vamos a agregar el siguiente ok veamos qué casualidad tampoco hay una una un curso que corresponde a la maestría en criminología entonces vamos a crear eso también series ok volvemos a los programas maestría en criminología y ahora sí otro programa vamos a crear Ok, otro programa Esta ya no es Cátedra sin Fronteras, entonces la pongo como Sociedades Constructivas Ok, y ahora vamos con la LBNS Ok, ya tenemos una semana, entonces yo lo que hago generalmente es chequeo el del viernes Ok, ya comprobamos que es correcto Este del viernes podemos ver que, sí, vean lo que pasó Yo no sé si se fijaron que tiene comillas, en este caso se subió bien Pero cuando volvemos a editar el programa vemos que se borró el título por arte magia Entonces, siempre fíjense cuando le dan copy-paste si tiene comillas hay que quitárselas porque si no da error Ok, ya está subido y a este le vamos a quitar las comillas también Ok, cero comillas Vamos con lo de la semana del 24 al 28 de agosto Vamos con el primero ¡Gracias! 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 En este caso la vamos a categorizar en cine porque pertenece al cine Ok, ya tenemos esa Ok, aquí viene el programa festival de radio participativa en la UNED Este programa Vamos a ver, aún no está Entonces tenemos dos posibilidades Una, en la cual no generaríamos ningún problema excepto que si alguien se mete no va a escuchar nada Pero podríamos temporalmente subir el programa así nomás y no tener el audio que lo respalde Y simplemente la gente se va a meter y no va a escuchar nada Esa es una posibilidad para mantener el consecutivo Otra que es la que vamos a aplicar en este caso Para que ustedes aprendan a hacer algo complicado Es meter el programa que sigue que es el del jueves Los aspectos que la UNED debe mejorar para sus estudiantes Bla, bla, bla Vamos a meter ese Ok, aquí le doy go Pero aquí tengo que tener cuidado de una cosa El último programa es 1854 Pero si yo me voy a fijar El 1854 corresponde a martes Y luego inmediatamente pasamos a 1856 que corresponde a jueves El 1855 no está Entonces de este programa que vamos a subir debería pasar a ser 1856 Y brincarse el 1855 Lo que hay que tener claro es que cuando vayamos a subir ese programa Tenemos que ponerle ese número Por eso esto está en un código abierto Y ahora vamos a ver El programa el viernes Vean que Y aquí hay que fijarse siempre Vean como aquí agarró el 1855 Pasó al 1856 En este caso este tiene que ser de 57 Aquí hay algo raro Porque no debería estar en El 1855 no se creó Entonces probablemente en la vez pasada algo hicimos mal Y vamos a verificar Pero entonces hay que asegurarse que este Sí efectivamente debe ser el 1857 Y que así debe quedar consignado aquí abajo Ok, vamos a devolvernos al del jueves No, en este caso la numeración es la correcta Pero entonces cuando hay un Un desbalance en la numeración Siempre hay que fijarse hacia atrás Para estar seguro que los números corresponden Y de una vez vamos a agregar el del miércoles Eso porque ya lo vamos a subir Y aquí abajo fijarse y acordarse que era el 1855 Ok, entonces eso Si uno hace todo en consecutivo Estos enredos de numeración no se dan Pero si uno hace enredos de numeración Pues hay que estar muy atentos Ok Y también hay que fijarnos Vean que está lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27, viernes 28 Esta numeración está en función del número de programa Si los números de programa estuvieran al revés La numeración también estaría al revés Entonces vean que todo está en orden Para terminar de verificar Vamos a ingresar al sistema Y en el caso de Biblio 93-94 Debería corresponder a ese programa Sí, escogieron ese Pero no entiendo por qué Por supuesto los niños Las niñas por supuesto Y el objeto libro Investigar en internet sobre el tema del Como podrán ver Si corresponde a Biblio 93-94 Y lo que podríamos esperar Es que el festival de radio participativa No suene porque no hay programa Y efectivamente no suena Entonces bueno Más adelante iremos a subir el programa Pero ya no se va a ver en este tutorial Por ahora más o menos han visto Cómo se suben los programas A Onda Uned Este Y pues mucha suerte Y cualquier duda Pues ahí estamos Como siempre Pura vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!